Los chicos esperan los resultados mientras los jueces terminan de decidir quiénes serán los cinco chicos que pasarán a la siguiente prueba. Bueno, mi gente, yo creo que tenemos nuestra quinta banda. El grupo de talentosos chicos ha sido dividido en dos. Ha llegado el momento de saber quiénes se quedan y quiénes se van. Hemos visto sus presentaciones y una vez más tuvimos que tomar decisiones muy difíciles. Todos tienen el potencial, pero solamente cinco serán elegidos. Son cinco plazas y ustedes son 21. Bueno, aquí está nuestro veredicto para el grupo A Mi Izquierda. El sueño terminó. Muchas gracias por su trabajo, mucho éxito y gracias por ser parte de la banda. Muchas gracias. Gracias. Toda mi vida... ... desde los dos años... ...valando... ... sin ninguna oportunidad desde chiquito. Chicos, ahora vamos a hacer dos grupos, de cinco cada uno. Alguien se queda y el otro tiene que dejarnos e ir a su casa. Richard Camacho, un paso adelante, por favor. Joseph Piccarelli. Seguimos con Matthew Charlemann. Un paso adelante, por favor. También un paso al frente, Ellison Joel Morvan. El último en dar un paso al frente es... Joan Pera. Tenemos dos grupos de cinco, pero solo un grupo pasará a la próxima etapa de la competencia. Se nos ha hecho muy difícil tomar esta decisión. Yo creo que todos han hecho un gran trabajo, pero es parte del juego. Sí, sí, sí. Al grupo que está... ... enfrente. Felicidades. Ustedes pasan a la próxima etapa. A los cinco chicos que tienen que dejarnos, les agradecemos muchísimo por haber elegido la banda. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte. Bueno, nosotros sí. Sobre todo fue que se me olvidó la letra. Me siento triste y feliz. Bueno, feliz porque mi hermano la hizo la siguiente ronda y triste porque no lo puedo acompañar. Llega un momento difícil. Jeremías debe informarle a su hermano gemelo que tendrá que seguir su camino en la banda solo. Para algunos, una despedida. Pero para todos, una experiencia inolvidable. Me encantó la experiencia. A pesar de estar un poco decepcionado que perdí, fue una muy buena experiencia. Yo sé que sea lo que sea, esto va a ser un éxito y fue un placer y un honor estar con ustedes. Así que le doy un millón de gracias. Venga, familia, venga. Gracias. Johan. Mucho éxito. Brother, brother, cuando mencioné tu nombre, ¿qué pensabas? Mi hermano. No me digas. Felicidades. Bueno, pero esto es parte del juego. Esto es parte de la vida, en realidad. Él tiene que estar sumamente orgulloso de ti y tú vas a luchar por ti y por él. Lo hicimos todos juntos desde pequeño. Cuando llegaste a la audición, tú sabías que esto era parte de la dinámica y que podía pasar. Es alguien que va a estar ahí contigo a tu lado siempre. Le va a poder ayudar. Tras bambalinas. Es hora de reunir a los hermanos Camacho para decir adiós. A ver la vida, ¿cómo se le dio? Hey, hermano, ¿cómo estás aquí? Ahora, ¿qué me gusta? ¿Qué? Es que hemos estado juntos desde el principio. Y luego se han dejado un poco así. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Suscríbete al canal!